Son 73 millones de hectáreas, más del 60% de la superficie del Perú constituida por bosques. Es el noveno país con mayor superficie de bosques en el planeta y el segundo en Sudamérica. Los bosques tienen gran importancia para el medio ambiente y el ser humano. Actualmente, los esfuerzos concertados en la lucha contra el calentamiento global tienen como principal aliado al bosque, que oxigena y purifica el aire por la retención de CO2 y la producción de oxígeno. En el proceso de zonificación ecológica y económica de diversos espacios de la Amazonía, se han incluido los estudios de la composición florística de los bosques. Es de vital importancia determinar qué especies de flora habitan en cada sitio, en cada nicho, cuál es su estado de conservación, e incluso determinar la identificación de especies nuevas, las que están a la espera de ser estudiadas. Un equipo liderado por un especialista en botánica se encarga de esta parte del estudio. El objetivo principal es la descripción de la vegetación, ejecutar un inventario, determinar la riqueza y diversidad de especies en el área de estudio. Para trabajar en un medio tan difícil como este, se ha debido planificar cuidadosamente todo lo que se debe hacer. Para ello, se usan imágenes satelitales a fin de ubicar las áreas de estudio. Ajá, mira, de aquí, acá, aproximadamente acá, hay 200 metros, ¿está bien? Entonces, vamos a formar dos grupos. Un grupo va a amostear aquí, esta vegetación, este bosque sobre colinas, y el resto nos vamos a ir a un bosque inundable que queda aproximadamente 2 kilómetros de acá. ¿Ok? Vamos, Daniel. ¿Me ves bien derecha? Esta parte de la Amazonía peruana, a orillas del río Itaya, ha sido poco estudiada. Por lo tanto, hay pocas referencias sobre su caracterización. Es, por tanto, este trabajo pionero y de gran importancia. El muestreo se realiza en un área de 20 por 50 metros. Mediante un estudio previo, con la ayuda de imágenes satelitales, se definen las unidades de estudio, que no son otra cosa que las áreas donde se van a llevar a cabo los inventarios. Ahora, los especialistas se encuentran en una de estas áreas. Mediante las imágenes obtenidas por el satélite Landsat, se ha podido conocer dónde se encuentran los diferentes tipos de vegetación ubicadas dentro del área de estudio, en la zona de influencia de la carretera Iquitosnauta. Una vez que hemos definido nuestras áreas de estudio, este es un tipo de bosques, lo estamos denominando temporalmente bosque de colinas, este tipo de bosques no vamos a encontrar por otra parte, en el área de estudio, es único en todo el área de estudio. Entonces, es muy importante mostrar aquí, este bosque de colinas es un poco peculiar, uno por la composición florística que tiene, por el conjunto de especies de plantas que tiene, tiene una notoria cantidad de palmeras en el sotobosque, los fustes de la mayoría de los árboles también son un poco delgados, que te puede hacer parecer en un varillal, pero es otra composición florística. Eso es algo muy único que tiene esta comunidad vegetal. Vamos a mostrar a partir de 10 centímetros de grosor de los diferentes tallos. Menos de eso, vamos a mostrar en las esquinitas, vamos a hacer pequeñas parcelas de 5x5, en cada esquina vamos a tener 4 pequeñas parcelas de 5x5 y allí vamos a muestrear los individuos menores a 10 centímetros de DAP. La colecta de muestras se hace recogiendo hojas, ramas, frutos o flores de cada especie ubicada dentro de la parcela y que cumple el requisito de 10 centímetros de diámetro. La información permitirá comparar el tipo de vegetación que existe en este ambiente con otros. Como por ejemplo, bosques de zonas inundables o terrazas altas de otras áreas de la Amazonía. Con los resultados previos del estudio, se va a llevar a cabo la elaboración de un mapa bioecológico a partir del cual se hará posteriormente el mapa de la zonificación ecológica y económica. Entonces en este mapa de la ZE vamos a poder identificar cuáles son los lugares prioritarios para la conservación que tiene el ámbito de estudio. Y en forma global nos va a permitir saber qué composición de especies hay aquí y cómo pueden ser utilizadas cada una de estas especies. Porque podríamos pensar en desarrollar un proyecto pero si no sabemos qué especies hay aquí para manejar y hacer proyectos, no vamos a poder continuar. Así que esto es una base de qué especies hay acá y eso nos va a permitir ya desarrollar otros proyectos. Esta es la primera vez que se está haciendo un estudio de vegetación en la cuenca del río Itaya, constituyendo este trabajo una contribución a la ciencia. Es posible que se encuentren nuevas especies nunca antes registradas en el país. Además, se están sentando las bases para futuros estudios. La colocación de placas en cada árbol inventariado convierte a esta parcela en un área de estudio permanente. Cada árbol inventariado tiene ahora un registro que podrá ser comprobado cada cierto tiempo. Por ejemplo, podríamos desarrollar un proyecto de fenología que no es más que estudiar, por ejemplo, cuándo florecen y cuándo fructifican las diferentes especies que viven aquí. Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, captura de carbono, cuánto de carbono están captando este bosque en relación al tiempo, porque cada árbol tiene una placa y podemos volver en el futuro y ver, medir otra vez qué grosor tiene y vamos a saber, comparándolo con el presente, cuánto ha crecido. Entonces vamos a tener una idea de cuánto carbono está captando por tiempo este tipo de vegetación. La tarea llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana se presenta, además, como una oportunidad para jóvenes con vocación para formarse como investigadores. Ahora que el planeta está empezando a sufrir los efectos del calentamiento global, es cada vez mayor el interés por la preservación de los bosques. Y esto solo será posible si se reconoce el valor de las especies que habitan en estos espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!